Ahora que esto se atrapó a todos, ya ninguén podrá decir que yo mentía. Tenho que volver, sacarlos de ahí. Nay, ayuda a mí. No me la primera vez que esto ocurre. A lúa vermella esperta sabés tú. Ar no ar, auga na auga. Lúa vermella, chamo por vos. Face de meigas como o fillo veña. Ar no ar, auga na auga. Lúa vermella, chamo por vos. Face de meigas como o fillo veña. Ar no ar, auga na auga. Lúa vermella. Justamento Cookie schedule. Ar no ar. Pd. Gracias por ver el video.